Ven, dame un chance una hora Quiero estar contigo a solas Y por fin hacerte ver Que te haré olvidarla hoy Solo un rato necesito Pa' llenarte de besitos Y yo te aseguro que Lograré borrarla Soy experta dando tierras De esas que usaron contigo Pa' enterrarte tan profundo el corazón No te quedará el vacío Ese espacio con mi amor lo llenaré Lo llenaré No le corramos al tiempo Que nos atrape las horas Pon el reloj en contratiempo Mientras mis manos te exploran Voy a perderla muy bestia Y te diré lo que pienso Si tú me das un minuto La próxima hora la pedirás tú Feel it Pa' que te duela Llegaron los que hacían falta Hoy solo un rato necesito Pa' llenarte de besitos Y por fin hacerte ver No pensarás en él Dame un chance una hora Quiero estar contigo a solas Yo te demostraré Que voy a morarlo Soy experta dando tierras De esas que usaron contigo Pa' enterrarte tan profundo el corazón No te quedará el vacío No, ese espacio con mi amor lo llenaré Lo llenaré No le corramos al tiempo Que nos atrapen las horas Pon el reloj en contratiempo Mientras mis manos te exploran Voy a perder la modestia Y te diré lo que pienso Si tú me das un minuto La próxima hora la pedirás tú Quiero ser un pajarito Pa' hacerte un nido de besos En ese hombrilito Quiero ser un pajarito Pa' hacerte un nido de besos En ese hombrilito La próxima hora la pedirás tú Gracias por ver el video.